Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Daniel, ahí estamos en el micro Aten Capital y hay elecciones de Cetera. Sí, este 7 de septiembre, digamos a nivel nacional, están las elecciones de Cetera, en donde se van a poner en votación dos modelos sindicales. Nosotros estamos llamando a votar por la multicolor porque justamente creemos que necesitamos un sindicalismo antiburocrático para la lucha, en el marco de que venimos de provincias que han venido luchando y han estado aisladas. Ocho provincias. Ocho provincias y han estado aisladas en sus reclamos, Las Riojas, San Juan, Mendoza, entre otras. Entonces necesitamos empezar, digamos, a cambiar la dirección porque justamente necesitamos tener un, digamos, un sindicato que nuclee, digamos, toda la cuestión porque en el marco de que se viene, digamos, un ajuste mayor, digamos, con el tema esto del nuevo informe que hizo Maza, del recorte educativo. Y en esta lista multicolor, ¿quiénes son los candidatos de Aten? Bueno, viene, viene muy bien, viene nuestra compañera Angélica Laguna como secretaria general, viene Romina del Pla como secretaria adjunta, después viene nuestra compañera Yasmín Muñoz, también está Silvia Torres y el compañero... Lucas Ruiz. Lucas Ruiz. Y esta lista, ¿cuáles son los ejes? ¿Es una lista independiente del gobierno? ¿Qué plantea? Justamente, lo que estamos con esta lista, digamos, necesitamos recuperar el sindicato para la lucha, un sindicato, digamos, que no se aísle y que llame a asamblea, que es por ahí, digamos, lo más sentido en estos momentos. Necesitamos lugares en donde podamos decidir, no necesitamos, digamos, un gremio que tome decisiones a esa puerta cerrada, necesitamos un gremio abierto y para eso necesitamos que se convoque en asamblea. Así que llamamos a participar de esta elección del Sindicato Nacional de los Trabajadores. Es necesario que nos involucremos este 7 de septiembre, porque hace la diferencia, digo, no es lo mismo que tengamos un sindicato para la lucha que un sindicato como el que venimos teniendo, digo, muchos de los compañeros nuevos ni siquiera conocen lo que es ETERA, porque justamente no se la ve, digamos, en el cotidiano, en lo concreto. Así que nos jugamos una gran elección para darle un mensaje al gobierno y a la burocracia sindical que ATEN es combativo. Combativo, justamente. Bueno, muchas gracias Daniel y nos vemos en el próximo micro. Esto fue ATEN Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.